Top 6 Joaquín Bondoni dice que gracias al Joaquín de hace dos años, ahora es más feliz y aprendió a amarse. Hola, les comento que el actor y cantante Joaquín Bondoni hizo un video en vivo, mediante sus historias de Instagram, donde conversó con sus fans y compartió cómo está cerrando este año, así como los planes que tiene para el 2021. El intérprete de Black mostró su árbol navideño y aseguró que se siente muy feliz y pleno por todo el proceso que vivió este 2020, el cual aseguró que ha sido el mejor año de su vida porque tuvo un descubrimiento muy fuerte y profundo. A mí me emociona mucho que ya va a acabar el año, dijo el artista. A Joaquín Bondoni le preguntaron cómo se ve para el 2021, ante lo cual señaló que aún no sabe con certeza. Lo respondió así, Lo que puede venir es que mi conciencia evolucione mucho más, aprender día a día, aprender muchas cosas, pero más que nada amarme, ser feliz y hacer arte, compartió el artista juvenil. Joaco aseguró que ha experimentado muchos cambios y que su Joaquín de hace dos años y el de la actualidad no se reconocen, pues ha cambiado muchísimo durante los últimos meses, ya que se ha permitido despertar y fluir en muchos sentidos. Recordemos que hace dos años el cantante y actor se encontraba interpretando el papel de Cuauhtémoc Temo López en la telenovela Mi marido tiene más familia. Esta etapa marcó un antes y un después en la carrera artística y en la vida personal del actor. El ídolo juvenil asegura que tras esta etapa se ha abierto más de una manera mágica y fuerte. Ese Joaquín y el de ahora no se reconocen, pero gracias a ese Joaquín soy el de ahora, aseguró el intérprete de Black sobre sus vivencias de cuando todavía interpretaba a Temo López, conformando la pareja Aristemo junto a Emilio Osorio. El artista juvenil compartió su mentalidad con sus fans, pues a sus 17 años está muy interesado en la astrología, los horóscopos, así como la psicología, filosofía y reflexiones sobre la vida. Joaquín Bondoni aseguró que le encantaría cantar con artistas como Sam Smith o Cristina Aguilera y convivir con ellos. También reveló cómo fue el proceso para hacerse tres perforaciones en las orejas, dos en un lado y una en otro. El artista relató que dos perforaciones no le dolieron y que la tercera sí. Además, aseguró que los tatuajes que se hizo de estrella significan mucho para él, ya que se los hizo en un momento muy importante de su vida. Y bien, ¿qué piensas de las respuestas que dio Joaquín Bondoni? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a... Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!